César, César, una entrevista acá. ¿Qué tal el partido hoy? ¿Cómo te fue todo? No, este partido fue muy importante. Vinimos acá a buscar los tres puntos, pero lastimosamente no se logró. Pero bueno, sacamos un punto barrioso. ¿El ambiente de juego? ¿Qué tal el grupo? ¿Cómo te fue todo? No, el ambiente de juego es un poco duro ahora porque regresamos recién en la pretemporada y bueno, el grupo como siempre viene unido, ahora con una buena incorporación y a ver cómo se ve este campeonato. ¿Cómo te sentiste vos? Y como te había dicho, un poco duro porque he regresado en una pretemporada muy dura y bueno, a poco alianándonos y a ver. Pero así duro y todo, metiste un lindo gol, ¿eh? Sí, sí, fue un gol muy lindo, como decís vos, pero bueno, esto recién comienza y ya esperamos para el próximo domingo. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias.